¡Mendy! 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 Es el día en que cumplirás tu destino. ¿Qué destino? ¡Hoy jugarás con Yasuo! ¿Qué? Sé que me voy a arrepentir de esto. Lo sé, pero tengo que hacerlo. Una voz extraña me lo ha dicho, ¿vale? Así que hay que cumplirlo. Hola, soy Mendy y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar este vídeo voy a empezar saludando al primer comentario de mi anterior vídeo. A ver, veamos. Me compro lo recomendado. Madre mía, que desastre, tío. No me creo que esté jugando esto. Me imagino que sobrará decir que es mi primera vez jugando Yasuo, ¿no? Sobrará decirlo, ¿no? Digo yo. Esto va a ser muy épico. Os lo digo muy en serio. Es que esto va a ser súper épico. Yo no me hago responsable de lo que salga aquí. Yo no me hago responsable. Que sepáis que no he mirado ningún videotutorial, ni he mirado nada para jugar Yasuo. O sea, estoy jugando como me está dando la gana, básicamente. Así es más épico, ¿sabes? Bien, 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 no. Bien, bien, vale. ¡Hemos farmeado dos minions! Oh yeah, baby. No, al aire. Me está reventando, tío. Muy bien. Voy a guardar aquí por si acaso. Digo yo que esto se hará, ¿no? Eh... ¡Ay, Dios! ¡Dios! Me están partiendo la boquita. Necesito tenerla, eh. Primera Stank. No, déjame en paz. No seas malo. Este minions se me fue. Ahí, ahí, ahí. Repartiendo, repartiendo leña. No, déjame en paz. Vale, ya tengo para surfear los minions. Bien. A ver, vamos a... ¡Oh! ¡No puede ser! Estamos jugando muy tranquilitos, como estáis viendo, eh. No me estoy flipando. Estoy jugando un poquito aquí a lo seguro. Farmeando tranquilitamente. Aquí dando caña. Me muero. Creo que ahora se tira tornado, ¿no? Dios. ¡No! What the fuck? What the fuck? Amazing. Ya está pasando. Ay, si está caramelito, no tiene vida. Bien, bien, tejoncillo. Bien, bien, bien. Uf, un flash. Una Q y están muertos. Ese es el... ¡Hostias! ¡Hostias! Que alguno seguro que me hago. Voy, 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 voy. No. No te vayas, por favor. No te vayas de aquí. No. Se la liamos. Si no le quito... No tengo daño. Vale. Ah, 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 ah. Madre mía. Como revienta, ¿no? Ahora, ahora lo puedo tirar, ¿no? Sí, ahora sí. Tiene nivel 5, yo también tengo nivel 5. Parece que el Sen supiera que soy first time, tío. Y está como abusando, ¿sabes? Voy a intentar... ¿Pero qué? What the fuck? No puedo. Pégale, pégale, pégale. Yo no tengo daño. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Olvida, olvida. Olvida. ¡Pero mátalo! ¡Holy shit! Madre mía, Jax, hijo. ¡Tírate o algo! Madre mía, chaval. Ahora sí que tengo para comprarme el espadón. Se está tirando TP, 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 TP. Oh my god, oh my god, oh my god. Si no lo mataba, flipa, ¿sabes? Buena, buena, chicos, buena. Yo también puedo ir a tirarme a ayudar. No. Bien, bien, bien. Se ha ido, se ha ido, eh. Cuidado. El tejoncillo está en su bola, eh. Totalmente a su bola. ¿Esto no surfea otra vez o qué? Vale, bien. Bien, 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 bien. Se ha ido de línea, o sea que yo estoy aquí a mi aire. No mueras, tejón, por favor, por favor, no mueras, no mueras. Vale, está subiendo, está subiendo el Kha'Zix, el Kha'Zix. Vale. Madre mía. Vale. Vale. Es que no sé tirar la ulti. Quiero tirar la ulti pero no puedo, tío. No puedo tirar la ulti. Es que no puedo, no puedo, no tengo vida, no tengo vida. Nos matan. Vamos. Sona, zona. Socorro. Si me hubiera pillado eso. Socorro, ayuda, cúrame. Hay que irse, hay que irse. Yo si me quedo ahí muero. Dios. Madre mía, tío. Oye, yo soy first time, pero el equipo, ¿qué? Venga, chicos, hombre, que todavía hay esperanzas. Podemos ganar la partida. 4-13, ¿qué es eso? 4-13 no es nada. Pero sí, Vir, si me robas el parmeo o no, eh. Vale, aquí hay alguien. Necesitamos aquí ayuda en medio. Necesitamos ayuda. Vale, vale, vale. Ayuda, Helmy. Dios. Dios. Madre mía, qué palizote. Yo me esperaba que mi equipo me fuera a ayudar un poco, ¿sabes? En plan, yo soy la que no sabe jugar el personaje, pero mi equipo me apoya un poco. Vale, ha tirado ulti. Ya no tiene ulti la Miss Fortune. Lo suyo es cargar la Q, pero a ver cómo se carga. Estoy muerta. Si me quedo ahí, muero. Tío. Y tío, ¿qué hace la Sona en bot? Sona. Chau. No. 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 Bueno pues Yo espero que os haya gustado Esta partida tan surrealista Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y le dan honor al tejón ¿Sabes? O sea, flipado Y de regalo Y de regalo Y de regalo